Hay heridas que en vez de abrirnos la piel, nos abren los ojos. Pablo Neruda. Y es que a veces cuando vives una experiencia que te lastima, te hace reaccionar. El dolor a veces es lo que nos hace abrir los ojos. Y por ejemplo, el hecho de que el fin de semana hubiese tanta gente en las playas, y desde la tanta queja de los medios, pues este fin de semana en Puerto Colombia se van a poner las pilas. Aparentemente van a tener tres retenes allí y van a estar bastante cuidadosos con la cantidad de gente que entra. Entonces la pregunta mía es, ¿por qué será que el ser humano primero tiene que sufrir para después aprender? ¿Por qué no se pudo prever esto antes? Que no había control. No había control, pero ¿por qué no pensaron? Es que es, tú sabes, en Estados Unidos y en Europa, cuando las cosas... Bueno, en Estados Unidos no. Bueno, en este momento ya Estados Unidos no puede ser un buen ejemplo. Ya no puede ser un buen ejemplo. En Estados Unidos no. Pero la tendencia de los países desarrollados es que siempre prever lo que puede suceder. No esperar que sucedan las cosas para entonces tomar las acciones. Gracias.